El ministro del Interior, César Navas, ha confirmado esta mañana que por pedido de fiscalía, la Policía Nacional se encuentra tras la pista del exministro Walter Solís. Pues este martes, 22 tiene un nuevo llamamiento a declarar. Su declaración formará parte de las investigaciones que la fiscal Diana Salazar sigue dentro del caso Odebrecht. Se activa a nivel nacional un dispositivo de búsqueda con todas las unidades, ya se ha dispuesto a migración y demás para poder localizarlo al señor. ¿No sabe dónde está? Estamos trabajando en eso, ¿no? ¿De cierto estaba aquí en Oyequil? Estamos trabajando en eso. El ministro Navas también hizo referencia al pedido de rectificación que hiciera el exfiscal de la Nación, Galo Chiriboga, sobre un supuesto intento de salida del país. Esto fue lo que dijo el ministro. Yo ya recibí el documento, ¿verdad? Entonces me he puesto a analizar el documento. No podemos rectificar o rectificar en qué. Lo que estoy mandando a analizar es que si ha existido de repente un mal procedimiento en la policía en el momento de la notificación. Pero dígame usted, ¿rectificar en qué? O sea, le digo datos objetivos. El señor doctor Chiriboga estuvo en el aeropuerto, tenía los pasajes y nada de eso nosotros juzgamos o decimos a dónde se iba, qué iba a ser, etc. El ministro del Interior también se refirió a la entrega de Carlos Pareja Januzeli mediada por el presidente de la Asamblea, José Serrano. Sobre esto dijo no tuvo ningún conocimiento previo. Gracias. 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 Gracias.